muy buenas a todos bienvenidos como estáis vamos a ver un pequeño fragmento vamos a hacer otra nueva serie chicos con el canal de los tramas de méxico del canal zunzu está de la arriba ya sabéis reventad al like podéis comprar uno de mis libros tengo hasta seis libros de novelas históricas sobre tenéis en amazon amazon.com amazon.es en este capítulo juan miguel zunzunegui pues que tenemos presente pues va a hablar un poco de los traumas de méxico vamos a ver un poco chicos ya sabéis disfrutamos y nada cualquier cosa comentar críticas halagos preguntas cualquier cosa chicos ya sabéis ver el vídeo opinar del vídeo chicos del vídeo vamos a ver el vídeo chicos que tú le pones a tus muertos el 2 de noviembre lo ponían los y el altar que tú le pones a tus muertos el 2 de noviembre lo ponían los españoles desde el siglo 14 o sea el altar con velas con flores con imágenes del difunto eso es español pero claro que no todo fue miel sobre hojuelas en el virreinato pero de pronto pretender culpar a eso de todos nuestros problemas tiene una manera de explicar la historia desde un lado bien padre que a mí me gustó de hecho a mí la historia era como algo que no me gustaba pero escuché leí como explicaba juan miguel esta la historia en general y me parece muy importante humanizar los contextos históricos para tener una percepción de la realidad un poquitito más clara de lo que el hombre puede llegar a tener gracias juan miguel por estar aquí un placer como siempre además ya no estoy acostumbrando así que mejor no eso me encanta eso me encanta que te acostumbres me encanta me encanta juan miguel por favor cuáles son los traumas de méxico cuánto tiempo tienes entiendo que aquí cobran por ahora pues mira a ver pues como tú sabes supongo que tal vez por eso sugeriste este tema pues hace casi ya 12 años escribí mi libro los mitos que nos dieron traumas a ver ahí yo digo que la historia de méxico gira en torno a cuatro traumas fundamentales oa cuatro mega mitos a cuatro mitos fundamentales mega mitos porque de cada uno de ellos se derivan más mitos cuatro mitos fundamentales de los cuales se derivan todos nuestros traumas pero puede ser un paréntesis podemos definir mito nada más como gracias si tenemos que definir mito porque en este mundo moderno nos han hecho pensar que mito es una mentira y no mito no es una mentira el mito no es ni mentira ni verdad es mito el mito es un relato simbólico desde después ir desde la antigüedad no desde los inicios de la civilización un mito es un relato simbólico para explicar algo claro los mitos originalmente eran mitos religiosos los mitos sagrados las mitologías sagradas para entonces la mitología era una serie de relatos simbólicos para tratar de explicarte lo sagrado ahora desde que va surgiendo el nacionalismo a partir del siglo 18 19 20 y hasta hoy a ver el nacionalismo es como una religión en torno al estado en lugar de en torno a dios entonces también generó mitologías la mitología nacional eso lo que le llamamos historia nacional no importa en qué país estés no importa si estás en francia en eeuu en inglaterra en españa en méxico en la india donde estés cuando te hablan de historia nacional están hablando de mitología nacional es decir historia sería estos fueron los hechos fidedignos que ocurrieron y formaron nuestra patria mitología es este es el relato que nos contamos para explicar y fundamentar nuestra patria hoy entonces el mito es eso un relato simbólico que busca dar explicaciones en ese sentido méxico según yo gira en torno a cuatro mitos fundamentales el primero yo lo domino el mito del indígena mágico el mito del indígena mágico es fundamental para sustentar el siguiente mito que es el mito en el que se sustenta toda nuestra triste historia que es el mito de la conquista y luego vienen otros dos un poco menos importantes pero que son necesarios el mito de la independencia y el mito de la revolución que ahorita vamos al objetivo que son mitos porque ni independencia ni revolución tuvimos en este país el mito del indígena mágico es fundamental para sustentar el mito de la conquista porque el mito de la conquista tú te lo sabes yo me lo sé todos lo sabemos es esta historia que nos hemos venido contando por lo menos todo el siglo 20 y a lo que llevamos del 21 de aquí en mesoamérica que le llamamos méxico porque tenemos la idea de méxico tiene tres mil años de historia lo cual es mentira méxico existe a partir de 1821 antes de esto nada se llamaba méxico pero ya sabes esta idea de tres mil años de historia y aquí antes todos éramos aztecas y todos éramos indígenas mesoamericanos y ya sabes perdón pero hay una idea de que los aztecas eran los que predominaron la historia de mesoamérica cuando sólo estuvieron 200 años que es lo primero que hay que acabar de entender claro que cuando hablamos de mesoamérica hablamos de una civilización que tiene es así tres mil años de historia del mil quinientos antes de cristo a fecha muy clara mil 521 caída de tenochtitán tres mil años de cultura mesoamericana en esos tres mil años de civilización norteamericana se desarrollan muchas culturas es decir tenemos a los olmecas tenemos a los mayas tenemos a los tarascos o curepechas este tenemos a los huastecos tenemos a los zapotecos etcétera tenemos muchas culturas que comparten tantas cosas en común por habitar el mismo territorio e influenciarse unas con otras que les llamamos una civilización son tres mil años de historia mesoamericana que empiezan insisto con los olmecas en lo que sería tabasco los mayas que son una parte fundamental de esta civilización mesoamericana y que tal vez llega a su momento más importante con teotihuacán teotihuacán que nada más para que lo ubiquemos cronológicamente el centro ceremonial porque no era ciudad era centro ceremonial teotihuacán hago esta breve pausa para invitarlos a que conozcan la empresa de huacán ya como centro ceremonial y ciudad que se fue convirtiendo es la ciudad dominante de mesoamérica siglo cuarto siglo quinto siglo sexto de la era cristiana para el siglo séptimo teotihuacán ya no existe teotihuacán es destruida en el siglo séptimo no sabemos si fue por epidemia si fue por guerra tenemos perfectamente claro que fue invadida saqueada destruida e incendiada no tenemos claro ni por quién ni por qué pero los restos dejan claro teotihuacán fue saqueada fue incendiada fue destruida todo indica que por los pueblos náhuatl los hablantes del náhuatl que no son los originarios de mesoamérica las primeras civilizaciones mesoamericanas son las las familias otomis las familias otomangueas los náhuatl son pueblos que empiezan a llegar a esta zona del mundo a mesoamérica a partir del siglo quinto siglo sexto ya de la era cristiana y eventualmente destruyen teotihuacán después de la destrucción de teotihuacán para el siglo para el año 650 ya no hay teotihuacán para el año 650 los mexicas ni siquiera han empezado a existir en ningún lugar del mundo tras la que de teotihuacán los pueblos otomis y náhuatl que se empiezan a dispersar tras la que de teotihuacán empiezan a formar diferentes ciudades en la zona del centro de mesoamérica el altiplano que son a los que llamamos toltecas estos toltecas van a formar varias ciudades la más importante resultó ser a la que hoy llamamos tula la tula de hidalgo de los atlantes que no se llamaba tula se llamaba tolán chico cotitlán pero bueno tolán chico cotitlán o tula la de los atlantes es una ciudad que ya existe para el año 700 que está en su momento de máxima gloria y domina gran parte del centro para el año 900 y que ya cayó para el año 1000 de la era cristiana y los aztecas siguen sin aparecer tras la caída de tolán chico cotitlán surgen otras ciudades como un nuevo renacer de cholula como xochicalco etcétera a los que conocemos como mexicas están apareciendo en el panorama mesoamericano por ahí del año 1200 1200 históricamente hablando fue ayer los mexicas están apareciendo en el año vienen del norte de lo que hoy es yuta por eso su lengua la familia de lenguas que comparten los aztecas los mexicas el náhuatl se les llama familia uto azteca uto de yuta ahora vienen de yuta de ahí vienen los pueblos nahuas los mexicas invadieron mesoamérica como una tribu insisto por ahí del año 1200 cuando mesoamérica lleva ya 2800 años de historia ni son sus creadores ni son sus mejores representantes nada los mexicas son el último pueblo que llegó conquistó y saqueó antes de que lleguen los castellanos pero claro aquí no no existe me está diciendo que los aztecas son los saqueadores un país llamado méxico ni nada no existe nada llamado méxico no hay un país no hay una unión económica cultural política social nada el territorio mesoamericano al que llegan los castellanos son un montón de pueblos distintos distantes con diferentes religiones diferentes culturas diferentes lenguas y que bajo ninguna circunstancia forman una unidad política lo más parecido a unidad política se ve vivido en tiempos de teotihuacán cuando teotihuacán de alguna forma dominaba todo el centro de lo que hoy es méxico pero te hablando del año 400 500 y luego los mexicas claro ya en su momento de máxima gloria por ahí del año 1410 1410 en serio fue ayer en términos de historia es cuando son los mexicas los que ahora dominan todo el centro les duró 100 años ese gusto pero ya ves que tú nos contamos esta historia donde los mexicas o aztecas asumiendo que existieron 3000 años que es mentira y tratando de resumir todo a mesomérico en los aztecas que es absolutamente inadecuado por decirlo menos claro pero ya sabes esta teoría que todos sabemos de nombre aquí ya teníamos las culturas más avanzadas del mundo levitábamos viajábamos por el cosmos hacíamos viajes astrales estábamos a punto de conquistar la galaxia llegaron los desgraciados el mito del indígena mágico a ver es importante entenderlo claro que había culturas desarrolladas aquí a ver teotihuacán sin ir más lejos era una joya los mayas que te cuento la montalbán de los zapotecas una joya la propia tenochtitlán de los mexicas porque finalmente es una heredera de toda esta cultura claro que hay grandes conocimientos y gran cultura todas las culturas humanas son grandes lo que es terrible es esta idea que no dice no pero es que los mayas inventaron el cero y digo bueno sí y también los sumerios 3000 años antes no 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 pero los toltecas predecían eclipses yo sí claro pero también los griegos 2000 años antes no 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 pero ser unos templos preciosos orientados con las constelaciones sí claro que sí y también los egipcios 3000 años antes es decir a ver claro que hubo grandes culturas que tuvieron grandes logros con el plus esto es una zona aislada del resto del mundo cada cultura aquí se desarrolló en absoluta soledad con lo cual cada mérito vale el doble claro pero también entender ninguna cultura de mesoamérica generó nada que no hubiera generado sumeria egipto a los acadios los griegos los persas culturas anteriores oye tienen un gran calendario sí como todas las culturas oye sabían leer muy bien los astros sí como todas las culturas oye construían muy bien sí como todas las culturas es decir claro que hay grandes culturas en mesoamérica sólo es importante entender que no hicieron nada que no hicieran las otras grandes culturas de la humanidad porque por más que nos choque decirlo los mesoamericanos concepto que no existe o sea mesoamérica es un concepto del siglo 20 pero los pueblos esos de la zona que llamamos nosoamérica eran humanos igual que los egipcios que los sumerios que los caldeos que los sacados pero ya saben nos inventamos esta historia de no 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 aquí tienen una cultura evolucionada desarrollada superior estábamos a punto de conquistar la galaxia pero es que el mito del indígena mágico es fundamental para sustentar el trauma fundamental de la historia de méxico estábamos a punto de conquistar la galaxia cuando llegó cortes el desgraciado de cortes deforme jorobado sifilítico contrahecho desgraciado corrupto malviviente barbaján ignorante y él y cuatrocientos pelados igual de barbajanes ignorantes y corrientes que él nos conquistaron entonces de ahí tienes que empezar a cuestionarte esa estúpida versión de la historia pues sí amigos míos sí sí señor sí era una cultura avanzadísima estaba apartada del mundo era diferente era era antigua españa el estado más moderno de toda europa en esa época donde como mucho mejor portugal era el único que podía igualar o es que bueno que era lo mismo lo para que se separaron en otro reino portugal y españa eran capaces de llegar hasta américa en barcos pero no sólo en barcos en armamento en estado de derecho de muchas cosas estaban avanzados para su época no mientras que europa fue un estado medieval hasta 100 200 años después no alemania que mucha gente hoy la ve como un ejemplo alemania es un estado muy moderno la alemania actual chicos chapó como siempre de juan miguel un crack sin duda también hay que admitir que hubo civilizaciones pero también que hicieron ellos antes de los españoles no los aztecas saquearon no eran de esa zona vivieron del norte y los saquearon y se quedaron con la zona lo mismo que hicieron los españoles pero con menos sangre porque esos españoles tuvieron ayuda de aliados y no aliados de la zona es la diferencia entre unos y otros muchas gracias chicos reventar al aire comprar uno de mi libro suscribiros sobre todo darle la campanita y nos vemos en el próximo vídeo de juan miguel del canal zunzú está de la arriba muchas gracias amigos míos ¡Ao! ¡Ao!